Tiene el demonio en su interior, pero sus ojos me hechizaron Puede partirte el corazón, pero sus labios me excitaron Voy a arriesgarme, pues un romance es importante para mí No va a ganarme ni abandonarme, es un ángel para mí Tiene el demonio en su interior, no, no, no lo creeré Pero va a partir el corazón, no, no, no lo puede hacer No me puedo creer que me vaya a abandonar Cuando me abraza y me expresa su amor No va a ganarme ni abandonarme, es que no lo ves Tiene el demonio en su interior, no, no, no lo creeré Te va a partir el corazón, no, no, no me lo va a hacer No te arriesgarte, si un romance es importante para ti No va a ganarme ni abandonarme, es un ángel para mí Tiene el demonio en su interior, no, no, no lo creeré Te va a partir el corazón, no, 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 no lo va a hacer Tiene el demonio en su interior, ella es un ángel para mí Tiene el demonio en su interior, es un ángel para mí Tiene el demonio en su interior, es un ángel para mí No va a ganarme ni abandonarme, es un ángel para mí Gracias.